Bien, gracias, así es, me acompaña el subcomisario Juan Sabellón de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano en la capital y es que se ha dado detención a dos personas que se dedicaban a asaltar en estas unidades. ¿De quién se trata y dónde han sido capturados? La Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, nuevamente producto de esas operaciones que realiza constantemente en la ciudad capital, ha logrado darle detención a dos personas, en este caso se trata una persona del sexo femenino y otra del masculino. El del sexo masculino es un menor de edad. Es importante decir que mientras nos aprestábamos a instalar un retén en el anillo periférico, exactamente a la altura del puente del dólar, fuimos alertados por ciudadanos que se transportaban en una unidad del transporte urbano que acababan de ser víctimas de un robo, por lo cual inmediatamente solicitamos las características de los hechores y dimos persecución, logrando con la detención de estas personas, un menor de edad y una persona mayor de edad del sexo femenino, a los cuales se les ha decomisado una fuerte cantidad de dinero, incluso dólares. Y en este momento se está en la contabilización del dinero, así que no puedo especificar la cantidad exacta, pero sí podemos decir que es una fuerte cantidad de lempiras y algunos dólares. También se le han decomisado unos envoltorios plásticos conteniendo en su interior un polvo blanco, que presumimos que trata de cocaína y también una hierba seca que podría ser marihuana. Algunos teléfonos celulares y lamentablemente había una tercera persona que también portaba un arma de fuego a la cual al momento de darle seguimiento logró escapar por algunos callejones aledaños al sector donde nos encontrábamos. Es importante brindarle las líneas telefónicas a la población para que pueda denunciar cuando se genere un acto como este. Sabemos que en la capital actualmente se da mucho. ¿De qué manera puede denunciar o llamar para que ustedes lleguen? En el caso de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, nosotros mantenemos personal nuestro permanentemente en el sistema de emergencias 911. Así que cuando usted está siendo víctima de algún robo en una de las unidades del transporte urbano, puede llamar inmediatamente a este número que es el 911. Para nosotros, la persona que tenemos en turno en ese sistema, nos alerte y poder dar la persecución y la búsqueda de los hechores. En la unidad de transporte que fueron capturadas estas dos personas, ¿qué ruta cubrían? ¿Qué ruta de transporte? Es una de las rutas que cubre del sector de la Sosa, anillo periférico y colonias alrededores, aledañas. Muchísimas gracias, el subcomisario Juan Sabillón de la Fuerza Nacional del Transporte Urbano, cuando han capturado a estas dos personas que en este momento nos están presentando. Recordemos que ayer también se hizo la captura de otras dos personas. Y qué bueno, enhorabuena que se estén desarrollando este tipo de actividades. Alan Velázquez es quien me acompaña en cámaras. Volvemos a Estudios Centrales. Gracias.